Ariadne Díaz en exclusiva habla de la candente fotografía, donde aparece semidesnuda desatando una gran controversia en las redes sociales. Ave María Purísima, en exclusiva Ariadne Díaz, habla por primera vez tras haber sido el escándalo en redes sociales por haber publicado una imagen casi casi como Dios la trajo al mundo. Me sorprendió muchísimo, porque yo subí esta foto porque me gustó, o sea, realmente yo llegué a mi casa, me tomé una foto y me gustó, se me hizo una foto linda, pues sí sensual, pero creo que todas las mujeres tenemos este lado. Y la subí y de repente recibí como muchos elogios, gente como de repente medio sorprendidona y todo. Pues yo no lo hice con otra intención, que pues es mi cuenta y yo subo lo que a mí me gusta. Uf, pero no todo es miel sobre ojuelas, ya que también hubo uno que otro que se pasó de grosero con sus comentarios. De repente cuando hay este tipo de crítica que no es constructiva, sino un poquito como medio manchadona, que de repente las redes sociales se prestan mucho para esto, donde ya se meten insultos o faltas de respeto a esto, mira, bloqueado inmediatamente y yo no me peleo con nadie.